Estos puntos a tomar en cuenta antes de tomar un préstamo incluyen que usted se haga un autoanálisis. ¿Cuál es el autoanálisis principal? El que dice, si usted califica para el préstamo y no va a gastar tiempo y talento y hasta dinero para poder entonces al final ser rechazado si no organiza bien esos puntos a tomar en cuenta. Por ejemplo, entre los requisitos a tomar en cuenta, usted debe tener primero todas sus documentaciones al día. Entonces, esto se le va a pedir junto, dependiendo cuál sea el préstamo, con una garantía. Si usted tiene ya identificado el garante para su préstamo, esto es importante porque ese garante va a ser solidario con la deuda. Obviamente, si es un préstamo, por ejemplo, hipotecario, el préstamo va a incluir que la garantía es prendaria. En este caso, el apartamento o la casa que usted está adquiriendo o la garantía prendaria de un préstamo de vehículo que también incluye que es la prenda, el activo que usted está obteniendo, el que va a calificar como la garantía de ese préstamo. Algo importantísimo es que en el caso de la garantía, usted debe de, al calificar para su préstamo, identificar cuáles son las fuentes de ingresos que usted tiene. Organícela. Y si usted es un empleado libre, usted tiene que organizar un plan de negocios que tiene, eso se lo van a pedir en el banco, y también los resultados de los últimos estados de cuenta. O sea, cómo ha ido su negocio caminando, o si es un préstamo personal, cómo ha ido sus ingresos y egresos manejándose. Esto es importantísimo porque qué hace el oficial cuando le presta o cuando aprueba su préstamo. Va a ver cuál es el potencial que usted tiene para poderlo pagar. Y eso va a depender de los ingresos que usted tiene. Debe de tener su carta de ingresos y de los ingresos extra que usted puede también tener. En algunas instituciones le van a pedir también cuáles son la composición de sus gastos, finos y gastos variables. Para eso usted tiene que identificarlo muy bien. Y obviamente, un préstamo siempre estará en función de esa capacidad de pago que usted tenga. Por eso, pida en función de lo que usted puede pagar mensual. Para ahí, o para esa parte, vienen entonces las tasas de interés. Una tasa de interés es ese dinero extra que el banco cobra por el riesgo de haberle prestado. En ese caso, las tasas de interés usted puede ver muy bien cuáles son, porque están publicadas online. Todos los bancos tienen el compromiso de identificar cuáles son las tasas preferenciales o no que van manejando. Y hay muchas ofertas porque la banca es un comercio que está en competencia. Obviamente, el banco central también, con sus manejos de la macroeconomía, puede incidir en que una tasa baje o una tasa pueda crecer o disminuir. En el caso de los préstamos y las tasas de interés, busque las mejores tasas de interés. Mi recomendación, elija el banco al cual quiere o tiene el interés de presentarse y hable directamente con el oficial. Cada oficial tiene un rango para poder manejar entre... Jorge, ¿cómo usted recomienda que hagamos nuestro préstamo, lo solicitemos? ¿A mayor plazo para pagar menos mensualmente o eso contrarresta con el tema de los intereses? Y también hay algunas entidades bancarias que te dan tasa fija por un año, por tres años, por cinco y hasta por quince. Sí, sí, excelente su pregunta, Rosa, excelente. Porque las tasas de interés están siendo, obviamente, amarradas a veces en el tiempo. Pero hay bancos que te ofrecen una tasa muy bajita a tres, seis meses y hasta un año. Y eso, obviamente, va en detrimento de tu poder de negociación. Porque cuando pasan esos tres, seis meses o un año, entonces las tasas, obviamente, van a incrementarse de manera muy alta. Muy, muy alta. ¿Qué es preferible? Que usted negocie una tasa preferencial o una tasa buena a un mayor tiempo. Claro, si usted tiene la capacidad económica para pagar más rápido, no se amarre a un préstamo de veinte años. Usted puede amarrarse un préstamo menor o tiene que leer las letras pequeñas. ¿Por qué? Porque en las letras pequeñas, muchas veces, el oficial te está pasando un contrato de préstamo en el cual tú te estás amarrando a que si pagas antes, vas a subir el costo económico. O sea, una penalidad. No puedes aceptar una penalidad cuando tú estás cumpliendo con el banco. Obviamente, eso es negociable. Y en las letras pequeñas, muchas veces, te penalizan por pagar antes de lo que te has comprometido a pagar. Excelente. Gracias a nuestro experto, Jorge Baez, el amigo de su bolsillo, por traer este tema al rincón del consumidor. Abrazos, Jorge. Siempre y un abrazo también para ustedes. En pantalla.